Bueno, vamos a hablar de medio ambiente, de una preocupación que ocurre en el Arroyo del Claro como en tantos otros arroyos del Gran Buenos Aires. La preocupación ambiental. Las imágenes ya empiezan a hablar por sí solas, pero una investigación que realizó un equipo periodístico de Somos Noticias, encabezado por Andrés Lamuedra, estuvieron en el lugar para encontrarse con un abogado que presentó una denuncia judicial. Andrés está en comunicación telefónica con nosotros para darnos más detalles. Andy, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano Barbie? Buenas tardes. Entonces, como vos lo decías, realmente las imágenes hablan por sí solas y falta el factor del olor, que es realmente insoportable. Para que se den una idea, las imágenes que estamos viendo fueron tomadas al costado de la Panamericana, en un lugar donde todos pasamos alguna vez, donde pasan los funcionarios todos los días. Y si uno se detiene ahí, al costado del Arroyo, realmente no se puede estar más de 5 o 10 minutos porque es nauseabundo el olor. Y estamos hablando de un cauce de agua muy pequeño, con lo cual nos hace pensar que los niveles de contaminación son muy altos. Claro. Andy, para que todos entendamos, ¿dónde está ubicado, dónde empieza el Arroyo El Claro? Y este lugar donde estuvieron ustedes, ¿dónde es exactamente? El Arroyo El Claro pasa por José C. Paz, por Malvinas Argentinas, y después nosotros lo vemos aparecer a la derecha de la Ruta 9, donde se abren la Ruta 8 y la Ruta 9 en la Panamericana, los dos ramales, Pilar y Escobar. Nosotros lo vemos aparecer ahí al costado de la Ruta, que ahí empieza a aparecer a cielo abierto, después sigue rectificado y vierte sus aguas sobre el río Luján para terminar llegando al Delta. Termina en el Delta, es decir, que acá donde estuvieron ustedes es ahí en la Panamericana, en el triángulo de la Panamericana, donde se va un ramal hacia Pilar y el otro hacia Escobar. Pasamos muy seguido, muchos todos los días, para volver a sus casas por este lugar donde está contaminado y donde el olor, no lo podemos transmitir a través de las imágenes, pero Andrés nos dice que es realmente nauseabundo. Ahí estuviste con abogados que hicieron una presentación judicial. Claro, estuvimos con Eduardo Mur, que es el vecino de San Isidro, abogado él, que empezó con esta inquietud. Dice, de tanto pasar por acá y ver que nadie hacía nada, que hay tantos vertidos que, sin entender de dónde vienen, sin duda son ilegales, porque no se puede estar vertiendo eso a un arroyo sin que no haya una sanción. Y movilizado por eso y por sus inquietudes respecto al medio ambiente, fue que él decidió armar un equipo y junto con dos abogados más que lo están patrocinando, presentó una denuncia en la UFI de Pacheco. Ya las imágenes, la coloración del agua, además de la basura, ahí veíamos imágenes del agua en ese color verde, rojizo, mezclado, que no es natural, lógicamente. Como una espuma se decía también, sí. Andy, propongo que veamos el informe, cómo estuvieron recorriendo la zona, cómo es la denuncia, qué dicen los abogados, y después analizamos un poco más y qué pasó a partir de que hoy al mediodía en Somos Noticias pusimos al aire esta denuncia. Vamos a compartir este trabajo que estuvo realizando un equipo de Somos Noticias. Paso por acá habitualmente y no puedo creer que este vertido, que es un delito, no le dame la atención a mucha más gente. Aquí se están volcando residuos peligrosos sin tratar e incluso podríamos estar frente a un caso de envenenamiento de agua también. Estamos al costado de la Ruta 9, esta es la desembocadura del Arroyo Claro, un nombre que realmente es muy metafórico porque por momentos no se puede respirar de los olores que hay acá por todos los desechos que vienen en el agua. El Claro es uno de los tantos cursos de agua que muestra la crítica situación ambiental en arroyos del Gran Buenos Aires. El crecimiento poblacional dejó este curso rodeado de industrias y viviendas. Lo cierto es que de Claro no tiene nada. El Arroyo nace en el contaminado río Reconquista, denominado el hermano gemelo del Riachuelo. Atraviesa los distritos de José C. Paz, Malvinas Argentinas y Tigre, desemboca en el río Luján y de esta manera termina en el Delta. Su calidad de agua tiene un marcado deterioro en dos puntos de su recorrido. Uno de ellos es el barrio La Juanita de Malvinas Argentinas y el otro es en el Triángulo Industrial, donde se bifurcan de Panamericana los ramales de las rutas 8 y 9, una zona de altísima densidad de industrias de todo tipo. A simple vista, se notan los cambios en la coloración de las aguas, que pueden ir desde un rojo oscuro al naranja o un verde y hasta negro. Acompañados a veces por manchas, espuma y olores nauseabundos. La situación no es nueva y lleva décadas acumulando pasivo ambiental. Por este lugar pasan muchos funcionarios que tienen la obligación de evitar que esto ocurra. Por eso iniciamos la causa 2027 del 18, que tramita con el fiscal Noceti en la UFI de Tigre. El arroyo, a simple vista, está altamente contaminado, materia orgánica, grasa, sobrenadante, vertidos industriales y demás. Es importante destacar que así a simple vista podemos advertir que está cargado de espuma, de colores distintos los diferentes días, con olores nauseabundos y demás. Esta situación nosotros entendemos que posiblemente venga de la mano de la industria, sin dejar de tener en cuenta también los residuos domiciliarios y aquellos que no están conectados al sistema. Pero puntualmente lo que más nos preocupa a nosotros son todos los efluentes industriales que están siendo volcados y que evidentemente están siendo volcados sin tratar. Y que pese a la gran amalgama de órganos de control, lo cierto es que nos llama poderosamente la atención que se viertan así los efluentes industriales sin haber sido tratados a plena hora del día y sin ningún prurito. La denuncia tiene por objeto solicitar en principio información de todas las industrias que están volcando el arroyo claro para que precisamente los órganos de autoridad empiecen a informar cómo se están volcando, si es que tienen los tratamientos, los efluentes que tienen que tener y en su caso que empiecen a realizar el trabajo que tienen que hacer, que es puntualmente hacer el control en cada una de las industrias a los efectos de que las industrias en el caso del vuelco lo sea dentro de los parámetros admisibles, evitando envenenar el agua como se está envenenando. Todos los organismos gubernamentales no logran dar respuestas eficaces para todo esto y de alguna manera estamos recurriendo a la justicia a través de los fiscales, jueces, que intervengan y que convoquen a todas las partes a solucionar este problema. Estamos destruyendo nuestros ríos, estamos haciendo inhabitable la tierra, entonces hagamos algo entre todos. Queremos que empiece a funcionar la justicia en favor del medio ambiente de una forma eficaz, contundente. Bueno, queda poco por agregar en torno a lo que dijeron, porque dijeron absolutamente todo y lo bien que lo explican los abogados y el mensaje es hagamos algo entre todos. Porque ellos pasan por ahí, son vecinos de San Isidro, pasan todo el tiempo. Pasan tanto como pasan muchísimos funcionarios del gobierno y de los municipios que agarran la Panamericana para ir a sus casas, porque muchos viven en los barrios privados justamente, que están en Pilar, en Escobar o en Tigre y tienen que pasar por ahí. Y pasan y miran para el costado y no hacen nada. Y la responsabilidad, lo hablábamos con Andrés al mediodía y lo vamos a mencionar ahora nuevamente, es de las dos partes, Estado y privado. Porque todo lo que se vuelca en este arroyo, así como lo que se vuelca en el río Reconquista, que es de dónde viene este arroyo, hay una responsabilidad del sector privado, de las industrias, de las empresas. Pero también tiene que haber organismos de control en el Estado para que esto no ocurra y que el empresario o la empresa que vuelca ahí sea sancionado, sea controlado y no lo vuelva a hacer. ¿Qué pasa? Entramos en un círculo vicioso, porque ese control que no se hace en ese lugar, después puede ser un aportante para una campaña política, para una elección y el medio ambiente que todavía no da votos. Entonces, algunos miran para el costado, otros no se preocupan. O simplemente se pasan la pelota, ¿no? O se pasan la pelota. Que esto es un poco lo que pasó, Andy, porque ¿quiénes pueden actuar acá? Además de la responsabilidad del privado, ¿el Estado algo tiene que hacer con esto? Hablamos simplemente de un arroyo que nos llama la atención porque sale de ahí y termina contaminando el Delta, uno de los lugares que el municipio de Tigre pregona para poner como una de las maravillas del mundo. Y vaya si lo es. Si no lo cuidamos, como dicen los abogados, lo vamos a perder. Andy, ¿cómo sigue esto? Hay una denuncia en la justicia. Hay una denuncia. Está trabajando el fiscal Noceti con jurisdicción en Tigre. Vamos a esperar que avance la investigación. Lo más tremendo de esto es algo que mencionaban los abogados. Es que tienen que salir a hacer una denuncia para que los órganos de control hagan su trabajo. Claro. O sea, hay varios organismos que están detrás de esto. Tiene que ver con el Estado provincial, el Estado nacional, el municipio de Tigre, la OPDS, la Comirrec. Y se los tienen que interpelar mediante una denuncia para que hagan su trabajo por el cual ya hay gente contratada, están cobrando salarios. Y uno dice, bueno, realmente, entonces, ¿para qué están todos estos órganos de control? Si tiene que ir un vecino a realizar una denuncia a la fiscalía para que alguien controle lo que están vertiendo al arroyo. Sí, no solo es el OPDS, que es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, también el Comirrec, que es el primero que se compromete el Comirrec. Este informe lo vio Eduardo Regondi, que trabaja en el Comirrec. Dijo, ya estamos haciendo las gestiones. Primero, para contactarnos con la parte de denunciantes. También para enviar los inspectores y fiscalizar qué es lo que está pasando en este arroyo. También hay una realidad, que debería trabajar la Autoridad del Agua, que es la que controla a las empresas. Pero, ¿qué es lo que dicen todos? En el fondo, cuando se empiezan a comunicar con Somos Noticias, después de que se conoce la noticia, es correrse de la situación. Bueno, pero mirá que esto no es mío. Lo mismo dicen desde el municipio de Tigre, y es cierto. Mirá que el arroyo no empieza en Tigre, pasa por Tigre. A mí me arrastra la contaminación, me la meten en mi delta. Pero yo no soy el que tiro ahí. Y es cierto, ¿no? No empieza en el municipio de Tigre y no es responsabilidad directa del municipio. Y sabemos que al menos esta gestión, no así gestiones anteriores, el Intendente Zamora tiene un compromiso firme con el medioambiente. Es de los pocos intendentes que le preocupa este tema. Y el municipio también tiene herramientas limitadas para trabajar al respecto. Esto va mucho más arriba. Va la provincia, va la nación. Pero si se mira para el costado, o hay complicidad con quienes lo hacen, o ineficacia en el momento de administrar y de controlar. Uno de los tantos arroyos de la provincia de Buenos Aires, de toda la provincia. Entonces la situación se hace muy difícil. Y también es cierto que no hay que caerle solamente a esta situación actual. Esto no se contaminó ayer o hace tres años. Esto viene de años de desidia de la provincia, ¿no? Sí, más allá de eso, de las jurisdicciones, a quién le compete o a quién no. Es un tema que si nos ponemos a pensar en profundidad, es nuestra casa. A todos nos alcanza. Desde el ciudadano que va, se acerca y tira un papelito, como veo mucho en Tigre, los turistas que van y no cuidan y tiran los papeles, a los chicos no les enseñan a cuidar el medio ambiente. Esto va en la mano. Esto hace potencia. Claro, hay que destacar el compromiso de estos abogados, porque justamente uno pasa todos los días y ve miles de situaciones, pero es poca la gente que se detiene, hace una pausa y se termina comprometiendo. Y en definitiva, es un trabajo que se toman para el beneficio de todos. Andy, lo vamos a seguir. También la fiscalía tiene que ver si la jurisdicción le corresponde o no, porque puede ser que como el arroyo empieza en Malvinas tenga que cambiar y esto se va a los tribunales de la zona oeste en San Martín. Pero esperemos que sirva para esto, la denuncia de los abogados, que se haga público, que se conozca, para que alguien tome cartas en el asunto, ¿no? Sí, sobre todo me quedo con esto último que mencionaba Barbie también, que es la deuda que tenemos como sociedad en el medio ambiente, porque están completamente naturalizados este tipo de situaciones. Es simplemente una muestra lo que está sucediendo con el Arroyo del Claro y cómo vamos perdiendo espacios verdes, cómo estamos acostumbrados a ir al río, a ir a la costa y encontrar basura. Y nadie se escandaliza por eso. Hay muchos otros temas que están en agenda todos los días, son tapas de diarios y está muy bien que lo sean y son cuestiones que también hay que resolver. Pero la gran deuda ambiental que tenemos como sociedad es algo que realmente repercute directamente sobre el lugar donde vivimos y sobre nuestra forma de vida. Y es momento de empezar a prestarle atención y a tomar cartas en el asunto y a hacer acciones concretas. Lo que decíamos recién, dejar de pasarse la pelota y que haya una decisión política firme para empezar a revertir estas cuestiones que se pueden. Sin dudas. Bueno, el ejemplo de siempre, uno en otro país, tirás un papelito y te multan. Y acá te lo guardás en un bolsillo en otro país. Claro, exactamente. Andy, gracias. Seguimos la semana que viene a ver qué repercusiones y qué novedades tenemos sobre la situación del Arroyo del Claro. ¿Cómo no, Mariano Barbi? Un abrazo. Un abrazo. Gran trabajo de Andrés Lamuedra en la investigación periodística de este tema y el compromiso de los abogados en ponerse al frente de esta demanda que vamos a ver entonces cómo va avanzando durante los próximos días. No solo impacta en el medio ambiente, como bien decía Andrés, en nuestra calidad de vida porque impacta en las industrias que están en la zona, en los vecinos que viven a la vera de este arroyo, ni hablar de los que viven a la vera del Reconquista, que recorre 18 municipios de la provincia de Buenos Aires. Esta es la situación en el Arroyo del Claro, cada vez más turbio. ¡Gracias!